Corrientes y Ayacucho, Avenida Corrientes 1930, supermercado chino y hubo un derrumbe parcial, pero derrumbe al fin y hay heridos. Allí estamos con Yanina Méndez para seguir sumando información. Yanina, ¿se confirmaron la cantidad de heridos que hay? Hola Esteban, buen día. Sí, tres. Tres personas resultaron heridas con politraumatismos. Hoy hablamos del carnicero porque justamente la medianera que se derrumba del supermercado chino de nombre Amarillo está ubicada detrás de la carnicería, aquí nomás a unos pasitos de la entrada de este supermercado. Se cae parte de la medianera sobre el cuerpo del carnicero sobre una mujer que lo estaba ayudando. Ahí lo estamos viendo. Nuestro cámara está mostrando justamente eso. Está mostrando el lugar del derrumbe y cómo están trabajando los bomberos. ¿Cuántas dotaciones hay, Yanina? Llegaron dos dotaciones de bomberos a las 10.40 de la mañana. En este momento están los bomberos realizando las tareas de peritaje a oscuras porque han cortado la energía eléctrica por una cuestión de seguridad. Estas tres personas que te acabo de mencionar con politraumatismos fueron derivadas en ambulancia de SAME al hospital Argerich. Están fuera de peligro. Ninguno de los tres corre riesgo de vida. Así nos acaba de anticipar aquí el jefe de bomberos que siguen trabajando, por supuesto. Y hay que decir, Esteban, que ahora las miradas están puestas en una obra, en un edificio... Ese es el tema, ¿no? ...que está ubicado al lado... Eso podría ser la causa. ...que ha caído esta medianera. Hay que ver qué trabajo de apuntalamiento hicieron a la hora, por ejemplo, de cavar cimientos y demás. El edificio, te digo, es muy reciente. Todavía está la estructura de madera y metal. No han comenzado aquí a colocar ladrillos, pero sí vemos un frente de chapa y están trabajando detrás. Al momento del derrumbe estaban trabajando los empleados con máquinas, realizando excavaciones en la construcción de este edificio. Yanina, estamos viendo, estamos viendo, Yanina, justamente las imágenes que nos trae nuestra cámara del sector de la construcción que está al lado, como recién estábamos mostrando. Ahí va, ahí estamos viendo. Esas son las imágenes que están reflejando justamente la construcción de la que está... Construcción que está recién comenzando y que está al lado del supermercado, ¿no? Eso era lo que estaba contando Yanina y allí adentro es donde se produce el derrumbe. Te consulto lo siguiente. Obviamente esto va a estar cerrado varios días hasta que los peritos verifiquen si el derrumbe dentro del superchino no puede seguir desmoronando otras paredes, ¿no? Seguramente, porque se ha caído la mitad de la medianera si tomamos dimensión desde la puerta de entrada hasta el fondo del local, pero ahora deberán analizar en qué condiciones está el resto de este paradón y que no haya peligro para el resto de los empleados cuando comiencen a trabajar nuevamente. Además, aclararte, Esteban, que está cortado el tránsito, se descubre la avenida Corrientes, hay que decir que es una hora neurálgica, avenida Corrientes y tanto século, esto es al 1960, hay dos carriles interrumpidos y solo funcionan dos, con lo cual hay demoras, te digo, por ejemplo, desde Villa Crespo hasta aquí y hasta 30 minutos, así que aquellos que tengan que transitar por el sector que tengan en cuenta este corte y que va a continuar algunas horas más. Y el supermercado entendemos que va a seguir cerrado en principio por unas 48 horas hasta que terminen los peritajes en el lugar. Bien, gracias, Janina Méndez. Entonces, evitar la zona avenida Corrientes 1930 y el otro, bueno, el otro tema importante es, luego lo vamos a verificar, qué está pasando con esos tres heridos. Seguimos con Mario.